Tengo, bueno, dirigidos por mí hay tres más. ¿Tres más que veremos ya? Sí, se verán en otros domingos. Saya, Omega, hay varios, hay varios. ¿Hasta cuándo más o menos durará la temporada? Bueno, posiblemente, por lo que tengo entendido, hasta septiembre se mantendrá en el año. Qué bien, con capítulos de estreno, porque se están retransmitiendo muchos episodios de Tras la Huella en tres semanas, y los domingos se estrenarán estos nuevos casos. Además de Tras la Huella, ¿en qué otras propuestas están? Susana, tú. En mi caso, bueno, yo terminé ya de rodar la telenovela de Ernesto Fiaio, otra que migra a continuación que dirigió Carmelo Rubio, y ahora voy a comenzar a trabajar con Raquel en la segunda temporada de la serie... De Amores y Esperanzas. De Amores y Esperanzas. Qué oportunidad más linda me ha dado en los primeros dos capítulos de la serie, un personaje negativo otra vez, pero muy bueno. Bueno, lo bueno es que te den las oportunidades y que tú sepas aprovecharlas, ¿eh? Sí. Eso es lo importante, que le saques todo lo positivo a este personaje que también te ofreció Raquel, y estamos también esperando por esta nueva temporada de Amores y Esperanzas. ¿Tú, Luis Jorge? A ver, yo ahora mismo, bueno, voy a hacer una serie con Rudy Mora, Conciencia se llama. Ah, sí. Que no hemos empezado todavía, y justo ahora, bueno, está LSB, en la otra guerra. La otra guerra. Que hago el personaje de Rubal Cruz, este asesino que están viendo ahora. Y nada, pues, en eso estoy. Quiero hacer teatro de nuevo. Yo empecé en el teatro, yo estuve fuera del país 12 años, y recién empecé con José Víctor, con Múltiple, que fue el personaje que me encasilló en lo negativo. Antes era positivo, ahora todo es negativo, gracias aquí al director. Y, pero bueno, me gustan mucho los personajes negativos, y sí, y está bien. Y lo importante es que haya trabajo, y crucemos los dedos. Sí, no, no, a mí me encanta. Para que nunca falte. Gracias a José Víctor por estar hoy con nosotros. Recuerden que este domingo le espera el caso Tour en el espacio Tras la Huella, después del noticiero. Es un gusto recibirlos. Gracias. Vamos en otra oportunidad, y seguimos con Multivision y sus múltiples miradas al universo. Multivision, con esas múltiples miradas al universo, ahí estará la serie Lilo y Stitch a la 1 y 23, y Cómo conocí a vuestra madre a la 1 y 44. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!